Hablamos ahora de otras acciones realizadas por el personal de la Policía Nacional Civil, específicamente me refiero a un operativo ejecutado en el kilómetro 209 de la ruta a las Verapaces. En el ingreso a la ciudad de Cobán fueron interceptados los tripulantes de dos vehículos después de que las fuerzas de seguridad constataran que se trataba de inmigrantes. Al efectuar la inspección correspondiente se determinó, debo decir, que eran 17 adultos y 4 niños, todos de nacionalidad cubana. Habían ingresado de manera irregular a nuestro país. La policía, por su parte, capturó a los guatemaltecos Luis Alberto Martínez Yang, de 39 años, Raúl Alejandro García Ruiz, de 22, y Mario Roberto Morales Flores, de 26. Ellos están acusados de tráfico ilegal de personas. Los tres fueron consignados a una comisaría de Cobán y los inmigrantes de origen cobano trasladados al Instituto Nacional de Migración. Las autoridades guatemaltecas ahora van a proceder con las acciones correspondientes para la expulsión de estos inmigrantes.